Comunidad Biker, seguimos ascendiendo la Tana por la Sierra de Relojeros, en el Valle Icarrascoi, Parque Regional de Murcia, en el Valle Icarrascoi. Por aquí delante tenemos a Tonius y a Paquito 206, y el locutor Alonso JPD. Hemos iniciado la Tana por la parte del camino, muy exigente la primera parte, con rampas del 14%, y ahora ya es más suave. Y esto nos dirige hacia las antenas del relojero. El tonquero todavía. No, 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 no Ayer fuimos por Cejín, donde el Club Próximao nos enseñó la ruta para la quedada que amanecer el día 30 de agosto. Una marcha contra las enfermedades raras. Una puta bonita. Antes de ayer estuvimos por Ricote, subiendo la perversa. Y bastante por la senda del aguilucho y aquí está. Y ahora estamos en el relojero. Para estirar las piernas un poco. Está siendo un día de verano de Murcia muy bonito. Ahí oímos las chicharras. Esta parte es muy bonita, la parte del relojero de la Tana. Y esto parece que sube otra vez. No. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pronto finalizaremos la subida Ahí está, cruce de camino No need...